Buenos días, doctor. Buenos días, un fuerte abrazo a todos los colombianos que nos están escuchando desde la otra rilla del Atlántico y también a Argentina. Antonio de la Bija es una universidad privada, es una señal de entidad importante, con 20 años de trayectoria académica, es independiente, tiene una muy fuerte proyección internacional y además se caracteriza por su excelencia académica. Tenemos titulaciones oficiales, 16 dobles titulaciones, tenemos una muy fuerte demanda de dobles titulaciones e incluso una triple titulación oficial.